Rock and roll Rock and roll ¿Qué son ustedes? ¡Somos rockeros! ¡Van a rock and rollear toda el agua! ¡Yeah! ¡Rocker! ¡Eso si eres alguien! Alguien sin igual No le gusta que lo maten Y el que manda A le gusta la cerveza Porque le duela la cabeza Y su madre siempre le dice Le dirá ¡Puedo ir hasta el agua! ¡Sí señor! ¡Yo moro! El rockero esa soy yo ¡Sí señor! ¡Yo moro! El rockero esa soy yo Y a le gustan las mujeres Y allí sí es peligroso Porque ellas saben que Él es especial Es el mío Que la vida anda limpio y sin amor Pero algo sí le importa que Es el rockero ¡Sí señor! ¡Yo moro! El rockero esa soy yo ¡Sí señor! ¡Yo moro! El rockero esa soy yo ¡Sí señor! ¿Cómo moro? ¿El rockero esa soy yo? ¿Sí señor? ¿Cómo moro? El rockero esa soy yo Señor, el favoro, yo no quiero ser, soy yo Conmigo Y eres tú, y es aquel, y es el otro, y son ellas, y somos tú Y eres tú, y es aquel, y es aquel, y es aquel, y es aquel